Contestando a las preguntas más imposibles del mundo. Mario, yo no uso reloj. ¿Qué puedo hacer si un día mi celular se queda sin batería? Para no quedarse sin la hora, por nada, construya un reloj de sol. Levántese temprano, entierra una varilla de 60 centímetros en el suelo y cuando el reloj apunte a las 7 horas, coloque una piedra al final de la sombra para marcar la hora. Después repita el proceso antes del anochecer y no se va a tener que preocupar más por la batería. Tres científicos tendrán que superar desafíos y complejos enigmas en un escenario post-apocalíptico. Reto imposible por National Geographic.